Hola a todos y bienvenidos al canal de Smart Materials 3D. Hoy queremos presentaros la nueva incorporación de Smart Fill Eco llamado Algae. Si eres un apasionado de la impresión 3D y te preocupas por el medio ambiente, este vídeo es para ti. Smart Fill Eco Algae es un filamento innovador creado a partir de una mezcla de PLA, ácido poliláctico y espirulina, una microalga naturalmente verde. El resultado es un filamento que te permite lograr impresiones 3D con un increíble acabado que se asemeja a la madera consiguiendo ser un elemento de la misma naturaleza. Vamos a explorar algunas de las ventajas de usar Smart Fill Eco Algae en tus proyectos de impresión 3D. Este filamento es una acción ecológica ya que la espirulina es una fuente renovable y biodegradable. Smart Fill Eco Algae ofrece una calidad de impresión excepcional, con un acabado rugoso, una textura a alga seca y aspecto rústico que es perfecto para proyectos originales, creativos y profesionales. El color verde natural de las impresiones es ideal para proyectos relacionados con la naturaleza, la jardinería y la sostenibilidad. El proceso de impresión es bastante sencillo, solo necesitas cargarlo como lo harías con cualquier otro filamento PLA. Como podéis ver, no solo nuestros filamentos son ecosostenibles, sino todo el packaging en conjunto. En resumen, Smart Fill Eco Algae de Smart Materials 3D es una opción emocionante y original para cualquier entusiasta de la impresión 3D que busque una solución sostenible con un sorprendente acabado rústico que se asemeja a la madera con un verde oscuro elegante y natural. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante exploración de Smart Fill Eco Algae. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campana para mantenerte al día de todas nuestras últimas novedades sobre tecnología e impresión 3D. Y como siempre decimos, be smart.